La Junta Distrital 2 del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, que comprenda los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo, Puerto Bacalar y Chetumal, informó que de acuerdo al conteo de 156 casillas, se logró alcanzar una participación de 86.320 personas de 293.455 que habitan en esos cuatro municipios, lo cual significa el 29.41%, muy por encima del 18.2% a nivel nacional. Según las estadísticas, 82.640 personas votaron a favor de la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en su mandato, 2.562 personas desearon la revocación de mandato y 1.118 fueron nulos. 2.562 votos obtuvo, que significa el 2.97, la opción que le sea revocada al mandato. 82.640 votos tuvo, que significa que permanezca en la presidencia, que significa el 95.74%. hubieron 1.118 votos nulos, que significan el 1.3% del total, que fueron 86.320 personas que votamos de los 293.455 que habitamos los cuatro municipios de este 02 distrito de Quintanero. Hubo una participación ciudadana del 29.41% en este distrito, que casi duplica la media, el promedio nacional de 18%. En José María Morelos, 9.866 votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador, 136 votos por la revocación de mandato y 155 fueron votos nulos. Los ciudadanos morelenses en su momento consideraron que este ejercicio democrático permite decidir por el rumbo de los gobiernos y desde luego lo celebran. Es un día muy histórico, primero por ser la primera vez que se da este evento para revocar a un mandatario y esta oportunidad se le da al pueblo, espero que en el futuro se abra, no solamente para presidentes de la República, sino para gobernadores, para presidentes municipales, para regidores, porque todos surgen a través del voto de la gente. Y este, pues, es muy, es muy grato para nosotros. Estamos contentos porque se está dando esta oportunidad, ¿no? Cosa que nunca nos habían, nos habían dado. Y, pues la gente, la gente, la gente está contenta. Ahora, quienes no están contentos, pues los que están acostumbrados a que nadie nos toca. Incluso, yo lo veo aquí, incluso. El INE le ha puesto muchísimas trabas a la revocación, tanto cuando el enjuiciamiento a los expresidentes, hasta las casillas se escondían. No se vale, ¿no? Y esta vez, pues, también hace lo mismo. En Felipe Carrillo Puerto fueron aproximadamente 20.697 personas que votaron a favor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Inclusive, en la noche llevaron a cabo una megacaravana de triunfo. De la gente, de los morenistas, de la gente de AMLO, que está apoyando directamente. Hoy todo el país está haciendo historia completamente. Algo, algo histórico ha pasado en todo México. Algo que va a ir completamente en los libros de historia de México. AMLO está haciendo algo histórico. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.